Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer cajas con esta herramienta. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la intro del vídeo, hoy vamos a aprender a hacer cajas con esta herramienta que es la Pillow Box, la Pants Boar de Weir. Y lo que nos hace son cajas con forma de almohada. Esta herramienta nos permite hacer cajas con un ancho de 6 pulgadas y de un largo desde 4 a 12 pulgadas, dependiendo de la medida de nuestro papel, obtendremos cajas de diferentes tamaños. El ancho siempre será el mismo, pero el largo nos puede ir variando desde 4 a 12 pulgadas. En este caso la voy a hacer con una cartulina blanca y después la voy a decorar. Pues lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestro papel a la medida que queramos. Vamos, yo en mi caso voy a cortar las 6 pulgadas, que es el ancho estándar de todas las cajas. Y ahora para el largo voy a cortarlo de otras 6 pulgadas. Vamos a hacer una cajita con un papel de 6 por 6 pulgadas. Y ahora lo que tenemos que hacer es, este trozo de papel lo vamos a colocar en la línea que nos marca aquí, la línea de comienzo. Y hacemos coincidir el borde de nuestro papel con esa línea. Y hacemos el punto. Y con la plegadora hacemos la línea curva siguiendo esta pestaña que tiene aquí. La curva y desde aquí marcamos la línea hacia abajo. Como nuestro papel es más largo que la tabla, se nos queda la línea, no nos llega hasta abajo, pero no pasa nada. Porque como luego hay que hacer el mismo proceso que vamos a hacer arriba, lo tenemos que hacer abajo. Al girar el papel completaremos la línea. Y ahora lo que hacemos es, esta marca que hemos hecho aquí, la volvemos a alinear con la muesca que tiene aquí. Volvemos a hacer el punch, volvemos a hacer la línea curva y la línea hacia abajo. Volvemos a alinear la línea con la muesca y volvemos a hacer el punch, ¿vale? Y ahí tendríamos, ¿veis? La parte de arriba y por aquí sería por donde luego tendríamos que plegar para hacer la tapa de la caja. Ahora hacemos lo mismo girando nuestro papel, ¿vale? Nos quedaría la parte que hemos hecho antes, nos queda abajo y vamos a repetirme el proceso arriba. Volvemos a alinear el borde del papel con la línea de comienzo y hacemos el punch. Marcamos la curva y marcamos la línea. Volvemos a alinear. Marcamos. Y la línea. ¿Veis? Aquí tendríamos la base para nuestra caja. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar estos lados un poco para hacer la pestaña, para que a la hora de doblar no se nos vea. Cortamos. Y cortamos la pestaña. Y ahora le vamos a dar la vuelta a la máquina y con la parte de aquí abajo vamos a hacer el... ¿Veis ahí? La pestañita que nos va a permitir abrir la caja con facilidad. Giramos y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Y ahora ya lo único que nos queda, pues es ir doblando por las marcas que nos han salido. Vamos marcando bien las líneas. Esta sería la pestaña para donde pondríamos el pegamento para cerrar la caja. Voy a poner la tabla porque al ser el papel blanco con el fondo blanco no lo estáis viendo demasiado bien. Y así se diferencia mejor. Pues vamos a poner ahora pegamento. Asegurándonos bien de poner en el borde para que no se nos despede. Y cerramos la pestaña. Esperamos que se seque bien el pegamento porque al ser un pegamento líquido tarda unos segunditos en secarse. Vale, y una vez que lo tenemos seco, pues mira, ya tenemos aquí la pestaña pegada y la forma. Y ahora lo único que tenemos que hacer es doblar por las líneas que habíamos marcado que hacían las tapas y se nos quedaría la caja cerrada. Y por la parte de abajo, pues hacemos lo mismo. Apretamos la pestaña hacia adentro y con la otra lo mismo. Y se nos queda una sobre la otra cerrada. ¿Veis? Y aquí tendríamos nuestra caja lista. Ahora lo que voy a hacer va a ser decorarla para que no quede tan sosa. Y para decorarla lo que voy a hacer va a ser utilizar un poquito de lazo. Voy a coger un lazo azul. Y así simplemente con dos nudos. Lo dejaría así. A ver si queremos que nos queden los cabos un poquito más cortos. De momento lo voy a dejar así porque voy a seguir decorando. Y ahora con un trozo de esta cartulina que nos ha sobrado antes de hacer la caja, voy a estampar un sello. De este set de sellos que tiene palabras, pues voy a elegir la de Enjoy. Lo voy a estampar aquí en la cartulina con tinta negra. Y una vez que tengo la palabra estampada, lo que voy a hacer es, con una troqueladora en forma de óvalo, voy a troquelar... ¿Veis? Ahí. Voy a troquelar la palabra para hacerme una etiqueta. Y esta etiqueta la voy a coger aquí, al lazo, con una pinza. Una pinza de estas pequeñitas. Pues a ver... Blanco, mejor en este color, que va a destacar más, en color madera. Y la etiqueta, para que resalte también un poco más, al ser blanca, para que nos quede un poquito más... Que se vea más en relieve, le voy a dar un poquito de tinta distrés. Todo alrededor. Un poquito solo por el borde. Para que no se vea tan blanca. Y resalte sobre el blanco de la caja. Y ahora esto, con la pinza, pues lo sujetamos al lazo. ¿Veis? Y ahí nos quedaría la caja ya decorada. Y dentro podríamos ponerle este extremo. Se lo vamos a cortar un poco, para que no sobresalga tanto. ¿Veis? Y ahí nos quedaría la caja decorada. Una decoración muy sencilla. Esto podríais irlo modificando en función de vuestros gustos, en función de las necesidades, o en función de a quién vayáis a regalar la cajita. Y creo que son unas cajas para detalles pequeñitos, que quedan bastante, bastante bonas. Os voy a enseñar otras que tengo por aquí hechas. Estas están hechas con papel decorado. Este es un tamaño más pequeño. Y este sería un tamaño un poquito más grande que la que acabamos de hacer. ¿Veis? Dependiendo del largo que le vayamos dando a nuestro papel, pues nos saldrán diferentes tamaños. Recordad que en la máquina nos hace un largo hasta 12 pulgadas. Entre 4 y 12 pulgadas podemos hacer el largo de la cajita. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os sirva de inspiración y os animéis a ponerlo en práctica. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video.